No se trata de nosotros, se trata de nuestras familias. Le hemos mandado todo el dinero que tenemos. Esto ya no tiene vida. ¿Qué quieres? Me quiero ir a la casa. ¿Y yo qué? Behind the Lines. Ese es mi papá. Behind the Lines. ¡That's my father! Me pregunto si con un peso como este puedo mantener la cabeza en el auto. Me pregunto si con un peso como este puedo mantener la cabeza en el auto.